Saludos a todos nuestros suscriptores y si no lo eres presiona el botón ahora mismo de suscripción y disfruta de noticias interesantísimas como esta. Una de las vidas familiares de las que menos se sabe es la del artista super extravagante y exitoso el conejo malo Bad Bunny y aquí en este video te enseñaremos parte de los familiares de este artista que han permitido que se sepan así que comencemos. Empezamos con su bella y hermosísima pareja Gabriela Berlinguerin. Bad Bunny conoció a Gabriela en un restaurante donde estaba con su familia luego de un concierto de Zion y Lennon. Su relación se mantuvo en el absoluto secreto y solo fue hasta el comienzo del 2020 con la publicación de una foto donde disfrutaban juntos de un juego de los Lakers que se evidenció su relación. Durante la pandemia se pasaron juntos en Puerto Rico. El músico que fue portada de Rolling Stone habló por primera vez de Gabriela diciendo que estaba feliz con ella, que la gente no sabe que ella lo ha ayudado mucho en el aspecto emocional cuando más lo ha necesitado. Durante este tiempo la diseñadora que tiene su propia marca en diciembre del 2029 hizo parte de la canción musical En Casita, tomó la foto de portada de Rolling Stone, consintió al artista y compartió muchas selfies de su vida cotidiana con él. Continuamos con sus hermanos. Muchos cuando vieron el videoclip de Yo Visto Así, uno de los sencillos del álbum El Último Tool del Mundo de Bad Bunny y en la grabación contó con la participación de diferentes estrellas del mundo del entretenimiento, pero entre los rostros reconocidos se encontraba uno que nadie conocía y que guardaba cierto parecido físico con el artista, su hermano Bernie. Así como lo oyes, uno de los hermanos del conejo malo participó en el audiovisual, en el que también aparecen Ricky Martin, Sofia Vergara, Karol G y Sech, entre otros. Bernie Martinez es uno de los dos hermanos menores que tiene Benito, nombre real de Bad Bunny y la verdad que su parecido físico es más evidente. Hasta ahora el hermano del artista se había mantenido en segundo plano, pero gracias a las redes sociales sabemos que forma parte del equipo de trabajo del cantante y le acompañan sus grandes citas como rodajes de videoclip o ceremonias de premios. El que completa el trío de hermanos es Vizael, el menor de los tres. El miembro más joven de la familia es muy amigable con sus hermanos mayores, disfrutan pasar tiempo juntos. Para tener en cuenta, Vizael es un invitado frecuente de los conciertos y actuaciones de Bad Bunny. Actualmente, el hermano de la estrella todavía está estudiando en la escuela, por lo que solo está en camino de definir quién será en el futuro. Como dicen las fuentes, a este chico le gusta el béisbol y es miembro de un equipo de una escuela de béisbol. También participa en diferentes competiciones deportivas. El tiempo dirá si Vizael se convertirá en un jugador profesional como sueña. Ahora continuamos con sus padres. Su papá es Benito Martinez, se desenvolvía como camionero. Y su madre, Gisauri Ocasio, es profesora de inglés y de piano. Sobre ella recae buena parte del éxito del cantante. Fue ella la que le metió en el cuerpo la energía de la música y la vocación por este arte, llevándole a clases desde que era un niño. Un dato curioso es que Bad Bunny empezó cantando en el coro de la iglesia local a la que sus padres muy religiosos le llevaban semanalmente. Así que ¿Cuáles de estos no conocías? Déjanos tus comentarios. Y al final te dejo un video que nos enseña datos ocultos de Bad Bunny que tampoco sabías. Así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo. Y no olvides seguirnos en nuestro playlist de Spotify titulado La Patana Music. Búscalo así mismo y síguenos para que disfrute de la música más pegada del momento.